Bueno, cuando uno dice 85 aniversario lo dice fácil, ¿no? Pero que haya un periódico que se mantenga tantos años en circulación y que además en situaciones muy difíciles. Estamos hablando de un país que tuvo una guerra civil, que tuvo un enfrentamiento general desde el punto de vista del pueblo, pero que tuvo un caudillo que aplastó prácticamente cualquier movimiento social durante muchísimos años en el país y que se haya mantenido esa información, esa comunicación entre los obreros, entre las clases más necesitadas, era mente admirable. Porque yo digo siempre que en Cuba es fácil decir que soy revolucionaria o que soy comunista, pero acá es difícil, es difícil mantener la ideología, es difícil con una sociedad que te va aplastando seguir soñando en un mundo diferente. Y una de las cosas más importantes que nos hace falta es la comunicación, la información adecuada a cada uno de nuestros hombres y mujeres para que entonces puedan tener la libertad real de elegir qué quieren hacer. Hay que trabajar mucho en ese aspecto. Yo creo que 85 y más para que sigan adelante trabajando por la verdad.